Buenos días compañeros en estudio, muy buenos días televidentes y oyentes que se informan con nosotros, en efecto nos hemos movilizado hasta la colonia Nueva Danlí de Comayagüela, en donde pobladores están protestando, exigiendo a las autoridades la pavimentación de un tramo de carretera. Vean ustedes, aquí se han reunido esta mañana y rápidamente voy a dialogar con ellos, porque lo que están cuestionando es que a ciertos sectores sí se les está dando el proyecto de pavimentación, sin embargo están excluyendo a otros puntos de razón que los hace protestar. Gusto, saludar. Mire, mucho gusto, buenos días. Lo que tenemos que decir nosotros, que a nosotros en primer lugar nos habían dicho que nos iban a construir la primera calle, va, que es esta calle principal. De aquí, de la colonia Nueva Danlí. Entonces nosotros ya después compramos todo, tubos y todo, está ordenado, pero ya después no se llevó a cabo lo que iban a hacer, solo llegó hasta cierta parte y nosotros queremos que nos hagan la siguiente, porque ahí arriba es un basurero, tiran de todo y esa calle no funciona para caminar nosotros. Nosotros ya está, nosotros nos terminamos de matar ahí para, y le pedimos si a las personas que son encargadas de todo esto, verdad, que nos ayuden, que nos vengan a arreglar aquí, por motivo de que ya toda la colonia casi está arreglada y nosotros nos han dejado con ese tramo un pedazo para arriba. ¿Cuánto es aproximadamente el tramo que falta? ¿Sesenta y seis metros? Sí, sesenta y seis metros. ¿Y así como se está trabajando en este lugar, por ejemplo, que así trabaja? Así como hacen en otro lugar, así como están haciendo otras cuadras, otros pedazos, otros tramos, que por favor nos arreglen a nosotros, a Don Tito. Ya le pedimos que nos arregle, que venga, que se haga presente o si no las autoridades de él, que vengan aquí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el llamado por parte de una de las vecinas de este lugar, usted también decía algo importante, que ya días tienen exigiendo esta pavimentación y es momento propicio para que ya, así como están trabajando las máquinas aquí, que también lo hagan en la parte de arriba. Sí, muy buenos días, Kike. Bueno, la verdad que se le llamó porque le hacemos un llamado a los encargados. Uno no está discutiendo por lo que en otra cuadra se haga, pero si usted ve la diferencia, es bien mínima y nosotros también necesitamos el apoyo. Aparte de eso, en ese callejón de otros lados vienen a votar tierra, bastantes desperdicios, ¿me entiende? Entonces, nosotros nos abocamos, nosotros necesitamos un compromiso, un compromiso de quien sea, de que nos pueda escuchar, de que nos ayuden a hacer el pavimento de ahí. ¿El momento que les han dicho? Nada, está a las solicitudes del año 2019, mire, aquí está, aquí tenemos firmas, nosotros nos abocamos a usted, a papi, a la orden de que nos ayuden. En tiempos de agua, diera, qué horrible es la bajada, y no solo por uno, por los niños, por los ancianos, mujeres embarazadas que se pueden caer, aquí están las firmas. Pásenme, doña. Por ahí está, pero muchas gracias. Es el llamado contundente de parte de los vecinos en esta colonia de Comayagüela. La duda de Anlí, y para concluir el contacto, les mostramos que en efecto sí se está trabajando en Guaragüena. Por ejemplo, en este sector ya hay maquinaria que está haciendo el trabajo correspondiente para pavimentar esta calle. Sin embargo, ellos están solicitando que el tramo, que es el que se observa al fondo, sea pavimentado, pues también tienen derechos. Así que junto a José Oseguera, como siempre, HCH Televisión Digital, de lado o de la mano del pueblo hondureño, regresamos a Estudios Centrales. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Enrique Vázquez.